Oye negra como quieras yo te quiero, sea por bien o sea por mal Si te fijas en lo que la gente diga pronto te van a cambiar Y si acaso eso me obliga que te deje eso no podrá lograr Solo quiero que me quieras sin quererte, sea por bien o sea por mal Quiero que tú seas para mí y que mi amor sea para ti Si me piden que te olvides para siempre eso no podrás lograr Solo quiero que me quieras sin quererte, sea por bien o sea por mal Me presumes porque tienes linda cara y te me haces derrogar Pero yo guardo recuerdos de tus besos sea por bien o sea por mal Si querer es un pecado yo lo admito y que me perdone Dios Solo quiero que me quieras sin quererte, sea por bien para los dos Quiero que tú seas para mí y que mi amor sea para ti Me piden que te olvides para siempre eso no podrás lograr Solo quiero que me quieras sin quererte, sea por bien o sea por mal Quiero que tú seas para mí y que mi amor sea para ti Me piden que te olvides para siempre eso no podrás lograr Solo quiero que me quieras sin quererte, sea por bien o sea por mal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!